Este miércoles la Diputación de Guadalajara ha firmado un convenio de colaboración con la ONG Proyecto Hombre. 15.000 euros es la cantidad que aportará la Diputación para ayudar en el llamado programa ambulatorio de cocaína. Aficinarlo al tratamiento ambulatorio de la cocaína, que por cierto es un programa que está dando muy buenos resultados, que comenzó en el año 2003, si no es así, corrígeme, y que como digo está dando muy buenos resultados en la provincia de Guadalajara. Según Modesto Salgado, responsable de Proyecto Hombre, ha destacado dos novedades importantes. Y es que hoy en día la edad de consumo de drogas ha bajado considerablemente y el número de mujeres adictas es prácticamente igual al número de hombres adictos. El tratamiento ambulatorio de ayuda a los adictos pasa por un proceso de tres etapas en 18 meses. Se trabaja desde la deshabituación, integración en la dinámica del programa, motivación, que es lo más importante también desde el punto de vista psicológico para el cambio, técnicos de autocontrol, desarrollo personal, imagino que también autoestima, y recuperación del entorno familiar y sociolaboral. Es un tratamiento compatible con la vida laboral y estudiantil, ya que se hace por las tardes y por las noches. El único requisito que se pide es que los familiares de los adictos se impliquen en los tratamientos. El trabajo es muy parecido al que hacemos en los programas residenciales, lo que pasa es que con más suavidad y menos presión. Fundamentalmente se trabaja toda la problemática que les ha llevado a crear la edición. A veces hay muchísima gente que empieza a probar distintas sustancias. Cuando uno crea una edición los problemas se le van aumentando. Son problemas familiares, problemas de complejos, problemas laborales, y son toda esa problemática que normalmente tapa y oculta con la droga, con la cocaína en este caso. Modesto asegura que hay familiares que llaman a la ONG preocupados porque creen que sus hijos se mueven en malos ambientes y que pueden empezar a consumir drogas blandas como son el alcohol o el hachís. De esta manera no descarta crear un programa para adolescentes. Por eso hemos ofrecido este abanico. Estamos el último año empezando a plantearnos porque cada vez son más padres y madres con chavales adolescentes en torno a 16, 17, 18 años que están súper preocupados por los consumos abusivos de sus hijos. Y así como en ciudades más grandes hay un programa ambulatorio también para adolescentes estamos planteándonos si no tenemos que abrir a partir del año que viene. En estos momentos a lo mejor hay cuatro o cinco llamadas de gente excesivamente preocupada y no es suficientemente número para abrir el programa. Pero sí que estamos pensando que posiblemente igual que tenemos este para adultos de cocaína ambulatorio, tal vez si no es el año que viene será pronto abrir uno para gente adolescente. Según el presidente de Proyecto Hombre es muy importante que los padres sepan hablar de manera adecuada con sus hijos para explicarles los problemas que puede ocasionar empezar a consumir drogas. Tienen que saber poner límites. Gracias. Gracias. Gracias.